La región chaqueña es el segundo macizo verde que existe en Sudamérica después de la Amazonia. Entonces acá tratamos de preservar, de conservar y proteger. Es decir, en el largo plazo lo que debemos pensar es que los recursos que están debemos tratar de que sigan estando. De manera que hace que sea único, ya que no se puede encontrar este ambiente del Chaco en otro lugar. Y por ello buscamos conservar este ambiente. La región chaqueña no es solo bosque. Es una ecoregión donde hay pastizales, hay humedales. Entonces cuando pensamos en la conservación del ecosistema chaqueño, tenemos que pensar en no convertir y no en solo no deforestar. Asegurar la cadena de suministros para ofrecer productos responsables y sustentables a los consumidores es la mejor forma de asegurar el negocio. Si no hacemos eso, vamos a perder la oportunidad de llegar a mercados mucho más estables, mucho más serios y que premian no solo la calidad sino la responsabilidad ambiental, social y climática. Sabemos que necesitamos producir, pero también necesitamos conservar y hacer sustentables a lo largo del tiempo las cosas que hacemos. Después de 15 años de que venimos haciendo este sistema de manejo, es muy bueno desde el punto de vista productivo como empresa para nosotros porque es una de las mejores alternativas que nosotros tenemos para poder consociar todo lo que es flora, fauna junto con productividad. En el Chaco hay una oportunidad muy grande de mantener una humedal importantísima para el planeta. Hay que mantenerlo y haciendo una producción racional y ecológicamente responsable. El consumo masivo de productos originados en nuestra región puede beneficiarse y mostrar a sus consumidores que tiene un compromiso con el origen sustentable de lo que le están acercando. Entiendo que necesitamos alimentarnos de manera que es necesaria la producción, necesitamos comer. Pero también sí pediría que se entienda que el planeta es uno solo, que tenemos que cuidarlo entre todos. La motivación fundamental que nos lleva a esa actitud de conservación probablemente tenga un aporte romántico muy grande. ¿Cómo puedo explicar la emoción de sentir que se te contrae el pecho cuando ves esas cosas? Es absolutamente emotivo. ¡Gracias! ¡Gracias!